No cabe duda de que consumir demasiado azúcar daña tu salud. Pero desafortunadamente la mayoría de la gente consume demasiado azúcar en forma de refrescos, dulces, bollería, cereales azucarados para el desayuno y muchas otras cosas más. Reducir el consumo de azúcar es muy importante ya que este consumo está relacionado con un mayor riesgo de padecer hígado graso, diabetes tipo 2 o enfermedades cardíacas. Y para animarte a eliminar el azúcar de tu vida quiero explicarte qué sucede realmente en tu cuerpo si eliminas el azúcar de tu dieta, sin concesiones, completamente durante dos semanas. Quédate que voy a hablarte de cómo puede cambiar tu cuerpo y tu salud si eliminas el azúcar de tu dieta, quédate que lo que hoy voy a contar te interesa. En primer lugar vas a eliminar tu exceso de agua y grasa acumulada. Durante la primera semana vas a eliminar mucha agua y un poquito de grasa, pero después vas a eliminar cada vez más grasa, lo que te va a dejar en shock es la cantidad de líquido que estabas reteniendo. Algunas personas en esta primera semana sin azúcar pueden llegar a perder hasta 6 kilos de líquido. Por supuesto vas a ver cómo reduces volumen, sobre todo en la cintura. Cuando quitas el azúcar de tu dieta tu tripa se encoge, si comes azúcar tu tripa se expande, por no hablar del problema que la retención de líquidos causa a tu tensión arterial y a tu corazón. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En segundo lugar tendrás menos hambre. Hasta que no lo compruebes por ti mismo seguro que no te lo crees, pero realmente el azúcar es el culpable de que tengas hambre todo el tiempo. Cuando eliminas el azúcar de tu dieta estabilizas tus niveles de glucosa en sangre, que hasta ese momento era una auténtica montaña rusa de picos de glucemia y tus células comienzan a asimilar mejor todos los nutrientes, pues cuando consumes demasiado azúcar tu cuerpo no consigue asimilarlo completamente. Le resulta imposible meter toda esa glucosa dentro de las células y aparece la resistencia a la insulina. Imaginaos, la insulina como la llave que abre la puerta en las células para que pase la glucosa, pero como en la célula hay demasiada glucosa lo que hace la célula es bloquear la cerradura y entonces la llave que es la insulina deja de funcionar y no consigue meter el azúcar en las células por lo que te subirá la glucosa en sangre. Por lo que si dejas de consumir azúcar no solo entrarán las cantidades adecuadas de glucosa en las células sino que además pasarán mejor el resto de nutrientes como pueden ser las proteínas, los minerales o las vitaminas. En tercer lugar vas a perder la ansiedad por comer azúcar y esto es así porque cada vez que consumes azúcar se dispara la producción de insulina, esa hormona de la que tantas veces os he hablado, que hace que los niveles de glucosa en sangre caigan en picado pudiendo llegar a provocar una situación de niveles bajos de azúcar en la sangre o hipoglucemia, lo que sería un efecto rebote de toda la vida, lo que hará que sientas la necesidad de consumir más azúcar, por eso al dejar de comer azúcar dejas de desearla. En cuarto lugar va a mejorar tu estado de ánimo. Los periodos de mal humor serán cosa del pasado ya que tu humor va a mejorar sustancialmente. Estarás más tranquilo, menos estresado. Las personas de tu entorno te lo agradecerán. También notarás que tu cerebro funciona mejor aumentando tu capacidad de concentración. Te sentirás menos hiperactivo y más centrado en tus objetivos y proyectos. Like y suscribirse si el programa te está gustando. En quinto lugar vas a estar menos cansado, sobre todo después de comer. Cuando consumes azúcar o muchos hidratos de carbono seguramente te encuentras cansado después de comer y necesitas dormir la siesta. Lo que vas a descubrir si dejas de consumir azúcar es que ya no estás tan cansado después de comer. Eso es porque no estás sufriendo ningún pico de azúcar en sangre sino que habrán niveles de azúcar normales y constantes lo que favorecerá que tu cerebro esté más despierto. En sexto lugar vas a sufrir menos inflamación. Y como consecuencia de esta reducción de la inflamación vas a padecer menos dolor. Al reducir la ingesta de carbohidratos y azúcar obligamos a que nuestro cuerpo consuma grasa como fuente de energía. Esta adaptación dura tres días más o menos durante los que sería conveniente tomar algún suplemento de vitaminas del grupo B y algo de potasio ya que al eliminar líquidos estaremos también eliminando el potasio. A nivel molecular nuestro cuerpo estará activando los enzimas necesarios para que nuestro cuerpo pueda utilizar la grasa como fuente de energía. En séptimo lugar tu piel lucirá radiante. Como consecuencia de los cambios que van a suceder en tu interior se va a reducir el acné y tu piel va a estar luminosa. Diversos estudios han relacionado el consumo de azúcar con un mayor riesgo de acné y una aceleración en el envejecimiento de la piel. Durante estas dos semanas sin azúcar ni hidratos de carbono lo que sucede en tu cuerpo es que tiene que cambiar a una fuente de combustible diferente adaptándose a quemar grasa para obtener energía. Cuando dejas de consumir azúcar reduces la inflamación de las arterias lo que te beneficiará a largo plazo al prevenir la aparición de coágulos o la formación de placa y te ayudará a reducir el riesgo de derrame cerebral o de ataque al corazón. Va a mejorar mucho el funcionamiento de tus riñones pues un exceso de glucosa en sangre causa grandes problemas renales y esto lo saben mejor que nadie las personas que padecen diabetes que tienen muchos problemas renales. Reduciendo los carbohidratos mejorará mucho la función renal. También comenzarás a producir más células cerebrales pues cuando reduces el azúcar tu cuerpo tira de una fuente diferente de combustible conocido como cetonas y las cetonas favorecen el crecimiento de nuevas células nerviosas. También mejorará tu salud dental ya que el consumo de azúcar está fuertemente ligado con un mayor riesgo de caries y enfermedades de las encías tanto en niños como en adultos por eso eliminar el azúcar de tu dieta ayuda a proteger tus dientes. Finalmente el hígado va a comenzar a eliminar parte de la grasa que estaba acumulando para utilizarla como fuente de energía abriendo así el camino para limpiar tu hígado y que deje de ser un hígado graso. Por cierto si tienes mucha barriga lo más probable es que tengas hígado graso y dejar el azúcar puede serte de gran ayuda. Bueno por hoy ya es suficiente. ¿Has hecho alguna vez un reto como este de no comer azúcares 15 días? ¿Haces o has hecho en alguna ocasión dieta baja en hidratos de carbono? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase 15 días sin azúcares eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la comida número uno más peligrosa del mundo que si no lo has visto todavía porque al algoritmo de youtube se le olvidó enseñártelo pobre algoritmo que anda estresado con tantos vídeos para enseñar no pasa nada ya estoy yo aquí para recordártelo haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron el mexicano del norte que me da las gracias por ayudar a los demás a mejorar su salud esa es la idea lo que no sé es si lo estoy consiguiendo en todos los casos un fuerte abrazo y jose martínez rodríguez que piensa que el alimento más peligroso es no tener que comer pero en realidad lo de no tener que comer es una situación que nadie debería padecer un saludo si participas activamente en la comunidad o simplemente ves semanalmente mis vídeos gracias por estar siempre ahí sois la fuerza que me ayuda a seguir adelante regálale un like al vídeo que es gratis y compártelo a ver si conseguimos entre todos que el algoritmo de youtube lo muestre a más personas y aquí puedes suscribirte al canal y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo puede que nunca vuelvas a sufrir hinchazón abdominal hoy me ha gustado mucho